El presidente municipal, Santos González Yescas, comenta sobre los avances respecto al tema de los productores de ladrillo que hasta el momento y después de meses de negociaciones no se han movilizado completamente de la mancha urbana. Declara que el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Arce, le informó que los productores han demostrado disponibilidad para realizar la reubicación. Me dijo a mí el arquitecto Arce que ya están aceptando que se van a ir porque están conscientes de la contaminación que tienen allá, claro que con el apoyo de nosotros. El presidente municipal menciona que se está considerando incluso brindarles apoyo de gasolina a algunos para que se trasladen a trabajar a la zona de alto impacto, ya que entiende la situación de la lejanía del lugar. Ellos requerirían algún apoyo de gasolina porque se van a trasladar hasta allá y al principio va a ser difícil y con mucho gusto lo vamos a hacer. No es para todos, sino nada más para los que realmente ocupen este apoyo. Declara que este tipo de acuerdos se realizan con la intención de apoyar a los ciudadanos que están siendo afectados por el encendido de hornos en la ciudad, por lo que seguirán trabajando por la vía legal como se ha hecho últimamente para continuar avanzando en el tema, el cual se considera concluya en las próximas semanas. Iván Mesa, Meganoticias